Hola, hola, bienvenido y bienvenida a otro de nuestros directos baucaneros. Hoy hablamos de Mi Cachorro Me Muerde, un tema bastante habitual que escuchamos mucho en nuestros cursos, en nuestras charlas, en nuestros talleres. Como siempre, bueno, nos acompañan aquí Segismunda con Pepe, nuestro Victor Cash, que seguro que nuestro patrocinador está encantado de que lo nombremos. Y bueno, hoy tenemos a una compañía muy especial, que son auténticos baucaneros, aparte son nuestros profesores de cachorros. Tenemos a Isa Carabias y a Edu Cabanes, que es un placer teneros hoy aquí, para hablar justo de eso, de cachorros. Isa, buenas tardes. Buenas tardes. Pues encantada de estar con vosotros. Yo soy Isa, muchos ya me conocen. Soy, bueno, la responsable de los cursos de cachorretes de aquí, de Salamanca. Y nada, encantada de estar con todos para ayudaros con este tema tan común, normalmente de todos los cachorretes, que todos mordistean. Bueno, genial. Edu, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Edu y soy el encargado de los cachorretes de Valladolid. Y bueno, y ayudo de vez en cuando a Isa en Salamanca. Bueno, pues vamos a empezar por qué mi cachorro me muerde. Y la gente se pregunta, ¿será mi perro ya agresivo con tres meses, cuatro meses? ¿Será mi perro agresivo un cachorro con tres, cuatro meses, salvo en casos muy puntuales? ¿Se podría considerar que es agresivo porque nos muerda la ropa, por ejemplo, cuando vamos por el pasillo? ¿Isa? No, para nada, ¿vale? De hecho, es una conducta normal de los cachorros. Los cachorros se relacionan con la boca. Entonces, es bastante normal tanto que cojan las cosas del suelo como que me vayan mordisqueando a nosotros los pies, los pantalones. Encima nos movemos, metemos movimiento. Entonces, no es un cachorro agresivo, ¿vale? No es una conducta para nada de agresividad. Vale, es algo natural, pero un poquito desagradable, ¿verdad? Edu, ¿has tenido tú alguna experiencia ahí con algún cachorrete que te haya mordido jugando? Y con el mío, sí, sí, muchas veces. Entonces, y es bastante frustrante para mí, pero hay que entender que no deja de ser un cachorro y, bueno, pues al final por X o por Y acaban mordiendo, ya sean los pantalones u otras cosas, otros objetos de casa. Exactamente. Bueno, pues ya sabéis que siempre nos gusta dedicar el episodio, el directo a alguien. Y en este caso lo vamos a hacer a todas las personas, incluida en este caso yo, que, bueno, que han sufrido en sus carnes o en sus ropas esos pequeños ataques de sus cachorros. Yo la verdad es que he tenido bastante suerte con los perros que he tenido, pero especialmente eso voy a dedicar a personas como yo, que aún teniendo bastante suerte, que no hemos tenido demasiados momentos como estos, el día justo que entrenaban, que estrenaban alguna prenda de ropa, yo me acuerdo de unos pantalones, que por supuesto que los sigo teniendo, ¿vale? Además tenía, en este caso era Ulises, que no era un perro especialmente que mordiese jugando, ¿vale? Pero bueno, fue estrenar los pantalones, empezar a salir de paseo con él y después de tres pasos, tendría tres o cuatro meses, quiere decir, los dientes como auténticos alfileres, me saltó al pantalón a la altura, para que nos entendamos, de la armadura, la armadura de entrepierna, y escuché, miro y mi pantalón nuevo, es verdad que lo que es la parte interior del cuerpo no la tocó. No, simplemente, con su diente, pilló el pantalón y me hizo un auténtico siete, pero un siete de manual en mi pantalón nuevo, y eso sí, claro, los calzoncillos por fuera, y menos mal que si no podíamos haber tenido algún susto, o sea, que a todas esas personas que os ha pasado algo parecido, os dedicamos este directo de aquí. Bueno, vamos a empezar a escucharos y que nos digáis si habéis tenido esta situación en la que alguno de vuestros cachorros, ahora mismo, que muchos de los que estéis aquí viéndonos, sois la familia, sois los convivientes de estos cachorros, si habéis tenido, o no, situaciones de alguna vez que han empezado a mordisquearos, y bueno, y no habéis sabido pararlos, que suele ser algo bastante habitual. Irlo poniendo por aquí, ahora después un poquito más, adelante os voy a leer. También podéis, aparte de contarnos si habéis vivido o no esta situación, según vayamos avanzando el directo, podéis hacernos todas las preguntas que queráis. Vamos a esperar a que os comentemos la temática y cómo vamos a estructurar el directo para al final resolveros todas las dudas, pero no os preocupéis, que aunque nos podamos alargar un poquito más hoy, os vamos a comentar todas las dudas, y si no fuera posible, por supuesto que lo responderíamos después en otro vídeo aparte. Una de las cosas que muchos nos habéis comentado en algunas ocasiones, ahora hemos tenido un par de casos esta semana, en el curso de cachorros, en perros que ya están rozando la adolescencia, nos consultan, ya no es tanto el tema de que es molesto, molesto lógicamente que puedan morder jugando, que lógicamente os pueda asegurar a todos los baucaneros que estéis haciendo nuestros cursos, que eso va a desaparecer y vais a ser capaces de gestionarlo sin problema. Pero hay momentos, cuando ya rozan esa preadolescencia, que hay en algún momento, que iremos viendo a lo largo de este directo, en el que nos frustramos demasiado, quiere decir, en ese momento, en el que por mucho que nos han enseñado, que hay que empatizar, que hay que entender, que hay que pensar, estamos en la calle y nos empiezan a morder el pantalón o el abrigo, y empieza a entrar nuestra parte un poco más emocional, que pensamos menos y empezamos el no, 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 quieto, para, suelta, 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 cuando realmente además eso no lo hemos visto nunca en ninguna parte de los cursos, que se trata de ayudar al perro a gestionar. Y entramos ahí, el perro se bloquea, nosotros, lícitamente, porque no es plato de gusto que el perro se ponga en ese estado emocional, que esté mostrando esas conductas, nos empieza a mordisquear y ahí es cuando ya nos bloqueamos todos. Y yo recuerdo hace muchos años una persona que contactó con nosotros para que la ayudásemos en un problema parecido, que me dijo que ese mismo día que le había pasado, que se puso tan nerviosa, que se bloqueó, se sentó el suelo y se puso a llorar. O sea, que lógicamente es un tema de frustración, no tanto, salvo en el caso mío de los pantalones, que lo que me valió los pantalones, pues bueno, les hice un buen cosido, pero ahí desaparecieron. Salvo en esos casos no es normalmente un daño físico, aunque sí que hay veces que con esos dientes nos pueden hacer daño. Bueno, pues vamos a empezar a ver ahora. Os voy a resumir cuáles son las causas por las que sucede, o por las causas por las que pueden suceder. No significa que tenga que ser una u otra, se pueden sumar varias de ellas y ahora tanto Isa como Edu nos irán comentando una por una. Y sobre todo, también os invito a que vayáis poniendo en cuál de ellas englobáis a vuestros cachorretes. Por supuesto que los cachorros pueden estar englobadas en varias. Por eso a nosotros nunca nos gusta poner etiquetas, porque muchas veces la gente dice que mi perro hace esto porque es miedoso, es reactivo, es agresivo. No, no, tu perro no es agresivo. Tu perro puede mostrar conductas reactivas de excitación, de frustración en determinados momentos, pero tu perro no está yendo por la calle y buscando todo el tiempo el hacerte esto. O sea, que son conductas que aparecen por algo. Igual que los que tenéis hijos, pues hay momentos que los niños o las niñas tienen determinadas rabietas que muchas veces son una llamada de atención. Y lo que sí que me gustaría destacar, que nadie se sienta culpable porque su cachorro se lo haga a él y no se lo haga a la otra parte. Es decir, a la pareja, a la mujer, al hombre, al niño, a la niña. O sea, porque la realidad es que los perros suelen tender a hacer más estas conductas con las personas con las que generan un mayor vínculo. O sea, que no es un tema de, no, a mí no me lo hace porque tengo esta voz. A mí no me lo hace porque soy una sota de tío, ¿sabes? Y no comparto mi vida con el cachorro. Con lo cual, como soy una sota, el perro se pone nervioso, pues o se saca un cigarro y se lo fuma o se tiene que gestionar por él mismo. ¿Vale? Pero que realmente no es, sobre todo lo que os quiero decir con esto, que no os sintáis culpables ninguno o ninguna de esta situación porque no es culpa vuestra. A partir de ahora, sabiendo lo que sí que tenemos que hacer, y lógicamente acudiendo a los cursos que es donde técnicamente os enseñamos cómo hacerlo, vais a tener las herramientas para poder afrontar esta situación. ¿Por qué suceden estas situaciones? Pueden suceder por un juego inadecuado, puede suceder porque estoy cambiando los dientes y tenga unas molestias, tenga dolor, puede suceder por una mala comunicación, ya veremos cómo, que también está un poco enlazada a la asociación de cuando les damos afecto o cariño, puede suceder y están muy enlazadas a niveles altos de excitación, de energía mal canalizada y de frustración, que ese es el caso de, por ejemplo, esta semana que nos comentaron varias personas en el curso de cachorros. ¿Vale? Y después hablaremos un poquito, que lo hablaré yo, de protección de recursos, que sí que ahí podríamos hablar de una conducta que muestra cierta agresividad. En todo lo demás os puedo asegurar que el perro cuando hace esas conductas, aunque me pueda hacer una herida, no son perros agresivas. Isa, comienza por qué sucede y coméntanos el que tú quieras. Vale, pues yo voy a empezar por el juego. Quien me conoce un poco sabe que el juego a mí me gusta. ¿Vale? Vale. Los cachorros, si veis a varios cachorros jugar entre ellos, relacionarse entre ellos, ¿cómo juegan los cachorros? Juegan con la boca. Uno muerde, uno se pone encima, otro se pone debajo, que tampoco es que, también hay otra cosa aparte de, no, porque mi perro según juega está encima, es dominante, cosa que tampoco es cierto. Los roles muchas veces van cambiando entre un cachorro y otro. Entonces, los cachorros juegan así. Un cachorro necesita jugar. Entonces, es importante que nosotros también, de una manera adecuada, canalicemos ese juego de otra manera. Por supuesto que vamos a enseñar al cachorro un protocolo de juego. De hecho, es un cachorro. Necesita jugar. El juego es una, para mí, muy buena manera de crear vínculo con el cachorro. Y no como refuerzo a una conducta, sino por el placer de jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese juego vamos a meter unas pequeñas normas, de una forma divertida. Yo siempre digo, pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Cuando los niños juegan al baloncesto, sabe que tienen que votar. La norma es que no le puedes dar con el pie. Pues con los cachorros, de una forma adecuada, vamos a enseñarles, de una forma divertida, un protocolo de juego. Entonces, necesitas jugar con la boca. Claro que necesitas jugar con la boca. Pero vamos a redirigir ese juego hacia donde nosotros queremos. En vez de que me estén mordistiqueando las manos, vamos a redirigirlo a un mordedor, a una pelota con cuerda. A algo que es adecuado, que él necesita jugar, porque es una forma de relacionarse. Si el perro cuando nos está mordiendo, lo único que quiere es relacionarse con nosotros, interaccionar con nosotros. Entonces, vamos a redirigírselo a una manera más adecuada. Porque la otra manera, a ver, es inadecuada para nosotros, pero el perro está haciendo algo normal para un cachorro. Se relacionan así entre ellos. Algo natural, lo que pasa es que como las sensibilidades de la piel y demás son diferentes, además ellos saben comunicarse muy diferente, con lo cual ellos aprenden a autorregular la fuerza, porque al final la inhibición de la mordida viene en que aprendan a morder pelo sin hacer daño, que es algo importante, ¿verdad? Claro, los cachorros cuando juegan entre ellos, en cuanto un cachorro muerde más, aparte de la sensibilidad de la piel, que tú has dicho que lógicamente es diferente a la nuestra. Pero cuando un cachorro muerde más fuerte de la cuenta, que es lo que ocurre, la consecuencia a esa mordida más fuerte es que se acaba el juego. Entonces, aprenden a regular esa mordida con ese juego. Es muy importante que aprendan a controlar la mordida y al final un perro juega, incluso jugando con la boca, una vez que cambian los dientes y demás, no te están apretando. Porque han aprendido también a no apretar con esa boca. Pero para evitar problemas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vale, en vez de con las manos, vamos a redirigir eso al juego. Vale, genial. Es un aspecto fundamental, tanto para enseñar al perro a lo que es la inhibición de la mordida, como para enseñar una secuencia clara de juego, que muchas de las veces que nos consulta la gente esa duda es porque me pongo a jugar con él y me acaba mordiendo. Claro, seguramente porque no estamos haciendo todos los pasos que no vamos a poder hablar de lo que es un protocolo de juego entero, pero sí teniendo en cuenta las fases de activación y calma que son fundamentales. Claro. ¿Por qué más nos muerde los cachorros, Edu? Por los dientes también. Como es un cachorrete, está cambiando los dientes y le duele la boca, con lo cual tienen que morder. Como los bebés humanos que le damos cosas para morder, con los perretes tenemos que hacer lo mismo. Cambiarle esa zapatilla que nos está mordiendo, el pantalón, nuestras manos, por algo que pueda morder y se pueda entretener ellos mismos mordiendo y aliviando ese dolor que le produce el cambio de dientes. Claro. Sí, sí, sí. Es lo importante porque al final los perros se relajan a través de la boca, ¿vale? Y además le duele la boca y se relajan a través de la boca. ¿Cómo? Mordiendo, llevándose cosas a la boca y muchas veces empiezan a mordisquear. Y ahí es donde nosotros, en vez de entender que al perro le está haciendo daño, pues empieza a mordisquear y nos sale la vena otra vez de nuestro amigo César Millán o de los grandes gurús de internet. ¡Ey, ey, ey! ¡Delo, apriétale! Y empezamos a hacer, bueno, vamos a hacer un poco de dedo. En el sentido de que, de verdad, aplicar un poco de sentido común que seguramente en estos casos nos vaya a ayudar. Hemos visto juego, hemos visto dientes. Isa, ¿por qué más sucede que los cachorros nos mueren? Vale. Por las asociaciones con la manipulación. Yo os he dicho antes que me gusta mucho el juego, pero aparte del juego, también tenemos que trabajar una cosa súper importante con el cachorro y es que asocie nuestra manipulación a calma. Normalmente las personas más activas, y me incluyo, ¿vale? A mí me gusta más lo del movimiento, pero tiendes a trabajar más las cosas más de activación. Cuando es todo lo contrario, cuando eres más activa y tienes un perro más activo, por supuesto que hay que jugar, ¿vale? Porque eso lo necesita, pero también tengo que trabajar mucho el afecto, ¿vale? Nosotros trabajamos mucho también en los cursos de cachorros en no hacer nada con mi cachorro, el coger una mantita para tener un sitio de referencia y empezar a asociar la manipulación con calma. Un error muy común es que según acariciamos al cachorro, movemos la mano muy rápido. Entonces, ahí lo que estás haciendo es activar al cachorro, el cachorro va a entrar en juego. Claro. La manipulación tiene que ser lenta, despacito. ¿Para qué? Una especie de masaje. Lo que quiero es llevar a mi cachorro a la calma, que mi cachorro se vaya relajando. Sí, sí, sí. Eso a mí me hace mucha gracia porque cuando hablamos en cachorro no lo vemos tanto, pero sí en perros de tema de conducta. Cuando hablamos de cinco segundos para empezar a acariciar muy despacio de lo que es el cuello a la cola. Y hay gente que hace 1, 2, 3, 4, 5. No son cinco segundos, por muy rápido que lo cuentes. Y se trata de calmar. Al final el perro muchas veces aprende a llegar excitado, nosotros lo manipulamos de una manera incorrecta, le ponemos como una moto y después le decimos oye, pero es que ahora te tienes que parar. Ya, pero a lo mejor si no le activamos no le tendríamos que parar. Edwin, ¿nos tratas de alguna causa más? Pues va un poco por ahí el mismo estilo, la mala comunicación. Sabemos, todo el mundo sabe, un cachorrete, excitarlo, ponerlo nervioso, ponerse a jugar, pero al lado de parar no es tan fácil para un cachorrete. Y empezamos que si a empujarlo, que si no, que si nos enfadamos. Y el empujar para el cachorrete es un... Ah, me está invitando a jugar. Con la boca le estamos diciendo que no, pero con nuestro comportamiento le estamos diciendo que sí, con lo cual se altera más, nos muerde más fuerte porque está más excitado y eso es una bola de nieve que va creciendo. Entonces hay que enseñar a nuestro cachorrete a pararse y a nosotros tenemos que aprender cómo comunicarse al perrete para que poco a poco vaya entendiendo que hay momentos que sí, que puede haber juego, que son muy divertidos, pero también tiene que haber momentos en los que estemos calmaditos, como ha dicho Isa, en nuestra manta, tranquilitos, sin hacer nada. Sí, así es. Es muchas veces lo típico que el perro nos quiere llamar la atención y yo muchas veces también pongo en este ejemplo, es como si el cachorro te dice hazme caso y nosotros quita, para, empezamos a hacer esto con la voz, le decimos una cosa, con la actitud corporal le decimos otra y es con una malísima comunicación, ¿vale? Se le podemos decir al perro, oye, parate, relájate, pero que nos entienda, no porque digas despacio, no porque digas para, tu lenguaje corporal está transmitiendo eso y eso es muy importante, es algo que debes de saber, porque una cosa es lo que dices con la boca y otra cosa es la que dice tu lenguaje corporal, que es la que realmente el perro está observando en estos momentos. Hay más, Isa, ¿verdad? Por el que los cachorros no muerden. Los niveles de excitación del perro, ¿vale? Al final, mira, esto le pasa mucho, por ejemplo, a los perros que viven más en capital que los perretes de pueblo. ¿Por qué? Porque hay mucho más estímulos. Yo vivo en un pueblo, la perra sale y no se encuentra tanto estímulo como la gente que vive en el centro de Salamanca o en el centro de Valladolid. Claro. Al final, va a ser un cúmulo de estímulos. Pasa una bici, pasa un coche, pasan niños gritando. Yo ahí siempre te copio un ejemplo tuyo, ¿vale? Lo del vaso que se llena. Tú siempre lo explicabas con el vaso que se iba llenando y al final rebosaba. Pues es lo que le pasa al perro. Por ejemplo, una bicicleta, un autobús, gente, no sé qué, el perro no es capaz de gestionar ese momento. ¿Qué es lo que hace? Explota en algún momento, ¿vale? Te morde los pantalones, te morde la correa, cada uno lo hace de alguna manera, otros se ponen a ladrar. Entonces, realmente el perro ahí lo que no lo sabemos interpretar, pero lo que nos está pidiendo es ayuda. Nosotros nos molestamos un poco, pero el perro te está pidiendo ayuda. Le ha sobrepasado todos los estímulos y han sido demasiados para él. Entonces, la manera que tiene él de gestionar eso es la pataleta del niño pequeño, ¿vale? No sabe gestionar esa emoción que tiene y lo intenta gestionar de una manera inadecuada, pero donde realmente nos está pidiendo ayuda ese cachorro. Claro, sí. Esto es algo que además vemos, pues lógicamente todas las familias que convivimos con perros, pero también con niños que al final muchas veces llegan y te están dando por saco y lo único que quieres es que le prestes atención y que le ayudes a relajarse. Eso lo puedes hacer con música, lo puedes hacer con masaje, tanto en niños como en perros. Pero yo entiendo esa parte humana de ese ego nuestro y sobre todo esa mala interpretación que esas son las situaciones de verdad de calle, que el perro empieza a morder, que nos salta, nos coge la manga, la ropa, el pantalón y nosotros, ¿qué topar a tal? Si nos está pidiendo ayuda, ¿vale? Claro, hay que interpretar, pero tenemos que aprender a ayudarle. Ahora veremos cuáles son las soluciones, pero hay que ver eso como una llamada de ayuda. ¿Y por qué me lo hace a mí y no se lo hace a mi pareja? ¿Con quién convive más? Ahora veremos que también depende mucho, y esto sí que me gustaría hacer hincapié a mí, a nuestros estados emocionales. Los perros, igual que los hijos, son espejos emocionales de sus familias, de sus papás humanos, de sus papás caninos. Son espejos emocionales y yo soy una persona muy nerviosa y al final yo llevo el vaso lleno y estoy hasta arriba y mi cabeza además mucho peor aún. Está pensando en otra cosa, eso los perros lo interpretan, lo sienten, lo viven. Muchas veces, eh, hazme caso que estoy aquí, que estás conmigo. Eh, me cago nada mal, estabas tú ya haciendo la lista de la compra, lo que tienes que hacer mañana y está aquí tu cachorro llamándote la atención. Eh, ahora me muerde, pero a este que le pasa, ahora está bobo, encima que yo estoy aquí trabajando con él y ahora me empieza a hacer esto. Vamos, ya lo que me faltaba y ahí ya nuestro ego, sabes, muchas veces, me da igual, como hombre, como mujer, nos da por saco. Y no es así, es una llamada atención. Un perro que gestiona mal esos momentos de energía, se ha llenado, ¿vale? Se ha llenado ese nivel de excitación y de estrés, ¿vale? Se frustran, ¿vale? Y cuando se frustran, pues canalizan con lo que tienen normalmente más cerca, que puede ser con la correa del abrigo. Hay muchos perros que gestionan de otras maneras, para mí, igual de inadecuadas, ¿vale? Pues el empezar a coger cosas del suelo para llamar la atención, el no levantar la nariz del suelo para no observar lo que hay en el entorno, el ir lloriqueando, ladrando por la calle. Esos son todo muestras claras de ansiedad y de estrés. Hay que trabajar, hay que ayudar y eso es lo que vamos a ver ahora en las soluciones. Antes de pasar ahí, sí que me gustaría hablar del tema de la protección de recursos, que incluso si lo planteáis aquí, lo podemos hablar en un directo, porque es para un directo. Cuando un perro está comiendo de cachorros y crea una asociación, porque hemos hablado de las asociaciones, de me vas a quitar la comida, que es lo que pasa con los hermanos cuando están comiendo, pues muestran unas conductas. Igual que los cachorros muestran esa conducta, gruñen, nosotros se separan un poco, hay una comunicación un poco más natural. Nosotros, otra vez, nuestra vena de adiestrador César Villar, me cago en la mano, me vas a gruñir a mí, me vas a gruñir a mí, que es como si un niño de dos años viene para llamarte atención, te da una patada y tú le pegas un bofetón que le lanzas dos metros atrás. Pues sería igual de equitativo que me vas a gruñir tú a mí, ya lo verás, por la comida. Quieto ahí, para, la mano dentro. Y ahí empezamos no a solucionar el problema, sino a estropearlo muchísimo más. O sea que mucho cuidado que la protección de recursos, sí que el gruñido es inadecuado, pero es infinitamente mejor un gruñido que te está diciendo el cachorro de no me gusta lo que está pasando aquí, a que realmente al final te acabe mordiendo. ¿Significa que hay que dejar de gruñir? Para nada. ¿Que hay que dejar de no muerda? Todavía mucho menos. Hay que trabajar para que eso no pase. No que pase y empieza el perro a gruñir y yo a agarrarlo y hacer determinadas cosas que os enseñaremos vídeos que están por ahí por internet. Si queréis hacemos un directo, incluso podríamos hacer una masterclass sobre este tema porque es un tema bastante delicado que además hoy justo en estos días, no sé si alguno de los que nos estéis viendo, nos han llamado hoy un cachorrito de cuatro meses que ya tenía un pequeño problema, pero también un cachorro de seis meses y medio, ambos en este caso de Beagle, que el otro día mordió a nuestro amigo Roberto Di Soja a la hora de darle su premio. No pasa nada, ¿qué tal? Se cayó el premio, se quedó en medio, ni siquiera lo tenía el cachorro y fue él y marcó. Con seis meses y medio, o sea que es algo que puede pasar y es muy diferente, ese mi perro me muerde. Ahí sí que hay un aprendizaje, hay una finalidad y no tiene nada que ver con todo lo demás que estamos hablando hoy, de que lo hacen por estrés, por excitación, por ansiedad, porque realmente eso no es una conducta agresiva, ¿vale? Incluso pudiéndonos hacer más daño jugando que en ese momento de que el perro está gruñendo porque cuando hay una conducta agresiva, el primero que no quiere entrar en un nivel de agresión alto siempre va a ser el perro. En cambio en juego, pues bueno, empezamos a jugar y al final, toma yo te tiro esto, te tiro esto y al final os acabáis tirando sillas, pero realmente está dentro de hacer una mala gestión del juego. Bueno, pues entonces irnos poniendo por aquí que no veo que nos estéis comentando nada, o sea que venga, ¿qué pasa? Que ningún cachorro os muerde jugando, ningún cachorro os ha rotulado. No me lo creo. Vale, yo no me lo creo, lo que pone algo por aquí porque ya sabéis, yo aquí, por lo que ganamos con estos directos, nos agarramos el bittercast, damos aquí a finalizar directo y nos ponemos aquí a hablar de nuestras historias, que ya sabéis que hay esa otra cosa, ¿no? Pero hablar sí que le gusta. Venga, irnos poniendo por aquí algo a ver cómo va, si os gusta, si no os gusta, porque si no, no continuamos. Venga, aquí a nuestro patrocinador, momento anuncio, tengo que poner aquí en Zoom el logo de momento anuncio para que a ver si se le ocurra ya a bittercast, le digo a mi mujer hoy, oye, les voy a escribir de verdad a bittercast para que me patrocinen. Dice, mira, con que te regalen los bitter, yo ya estaría... Para llegar, a lo mejor si soy yo de los pocos compradores, pues a lo mejor pierden un 80% de facturación, pero bueno, ahí va, ¿vale? Yo ni lo he probado, Pedro, con eso te digo todo. Bueno, no nos preocupéis que cuando de verdad nos patrocine bittercast, ¿vale? Aunque solo sea por marketing, saldréis aquí todos con vuestro bittercast. A mí me encanta, pero al que no le guste se va a cagar vivo porque es un sabor que o te encanta o te resulta súper dejado. A mí no me va a gustar. Bueno, ya vemos que ya van preguntando cositas, ya van poniendo cosas, pues esto, hay que darle aquí un poquito de caña. Ya sabéis que todos los directos después quedan grabados aquí en Amigos Baucaneros y después los colgamos en YouTube, que si después entráis en YouTube y os suscribís al canal, pues genial, ¿vale? Estaremos encantados de que estéis ahí suscritos a nuestro canal. Y os digo una cosa, todos los que tengáis un cachorro, que no estéis viniendo a los cursos ni nos estéis viendo hoy, de aquí al domingo, si veis el directo, ¿vale? Tendréis al final de este directo un pequeño regalo. O sea, que si se me olvida, anotadlo aquí, ¿eh? ¿Qué pasa con el regalo? Este regalo será solo para cachorros y cachorros que ahora mismo, pues a lo mejor se quieran apuntar a nuestros cursos. Pero bueno, después al final os comento un poquito más cómo son nuestros cursos y qué podéis hacer. Vale, vamos a hablar de cuáles son las soluciones. Yo hemos estado antes reunido y tenemos muchas, pero vamos a ir una por una, ¿vale? Pero antes de eso vamos a ir repasando cosas que ya hemos hablado. Los cachorros nos muerden, salvo por protección de recursos. ¿Nuestros cachorros son agresivos? Respuesta rotunda, no. ¿Vale? ¿Por qué lo hace? Por diferentes motivos. Porque le duele por los dientes cuando están cambiando la boca, por una mala comunicación, por juego, por excitación, por frustración, por asociaciones en cuanto al momento que le damos cariño, ¿vale? Todo eso son las causas que provocan que nuestro cachorro en ese momento empiece a realizar esas conductas de morderlos. Ahora vamos a ver las soluciones. Primera solución, Isa. Vale. Distraer, pero no es tanto distraer, sino relajar al perro, ¿vale? Le voy a dar al perro, la gente lo ve como distraer, pero lo que quiero es que se relaje haciendo otra cosa y los cachorros se relajan mordiendo. Entonces, el hecho de preparar a mi cachorro un juguete interactivo, de hecho está haciendo Clara que está poniendo lo de los juguetes interactivos con varios tipos y demás, para cachorros los de mordisquear son los más adecuados. ¿Por qué? Porque le voy a ayudar, aparte de que se relaja, le ayudo a calmar el dolor de boca. Entonces tenemos los juguetes interactivos, las orejitas para morder, todo eso, aparte de relajar, le calma ese dolor en el cambio de dientes. Sí, pero si está mordiendo, por ejemplo, nuestras manos, que es algo que no queremos y creemos que incluso, como nos hemos enfadado muchas veces, que el perro sabe que está haciendo mal, si le damos un juguete no le estaremos premiando, Isa. No, estás redirigiendo esa conducta, le estoy enseñando lo que puede morder. Vale, muy importante ese detalle, que la gente piensa que cuando el perro hace una conducta que no queremos, la manera de solucionarlo es en base al castigo, que ahora después hablaremos de si los castigos en estos casos funcionan o no, pero realmente lo que tenemos que tener muy claro es que dar una conducta alternativa al cachorro, como es dar un juguete interactivo, como es ponerle, darle una oreja, darle un con, lo que sea, en ningún caso estaría premiando esa conducta de que el perro no se está mordiendo, porque eso es una pregunta muy típica de, claro, si está haciendo algo que no quiere y le doy algo que si quiere, entre comillas, o que si le gusta, le estaré premiando. Olvidaros de eso porque no es así. ¿Qué más soluciones tenemos, Edu? Como ha dicho Elisa, distraerlo con juguetes interactivos y también podemos distraerles con juegos de olfato. Los juegos de olfato casan mucho a los perretes, ya que descansan cinco veces más que cualquier ejercicio físico y lo podemos hacer en un momentito en casa, coger unos cuantos premios, esconderlos por el salón, por cualquier lado y mandar al perrete a buscar. Y el perrete tiene que enfocarse en oler con su nariz para saber dónde están y ir cogiendo los premios. Es algo que les cansa y les gusta porque van cogiendo premios de vez en cuando. Vale, muy importante. Relaja, estimula mentalmente y en la calle, aunque no somos partidarios para nada de utilizar o de tirar comida, porque después es algo que queremos que lo evite, en una situación muy equis, que el perro se está poniendo muy nervioso y que le haya enseñado, lógicamente, a buscar, si no le enseñaba a buscar, no me va a funcionar, podría dejar caer unos trocitos de comida en el suelo o sacar nuestros tuppers típicos de búsqueda para que no cojan nada directamente del suelo y poner al perro a trabajar un poquito el olfato. Porque no le estarás premiando, le estarás ayudando, que es justo lo que tu cachorro te está pidiendo. Distraer, olfato, tercera solución, Isa. Trabajar una buena manipulación. Igual que os he dicho antes que es importante el sentarme en una mantita para trabajar con el cachorro, si tenemos esto bien trabajado, a través de la manipulación vamos a llevar a nuestro cachorro a la calma. Se nota mucho cuando está trabajado esto y el perrete se pone nervioso, Kenia lo muestra súper bien, ¿vale? Y me agacho con ella, notas cómo suspira, es un... Realmente nota esa calma de que a través de la manipulación es capaz de relajarse. Vale, tú no puedes, yo te ayudo en ese momento. Lo que pasa es que esta manipulación la tenemos que tener trabajada antes. Si solo queremos trabajar la manipulación en esa situación en donde el perro está excesivamente nervioso, no nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque no puede, no lo tiene asociado a nada. Lo tenemos que trabajar en otras situaciones para que me ayuden en esos momentos de nerviosismo a llevarle a la calma. Claro. La cuarta solución había dado entrada para que la comente Edu, pero va muy relacionado con esto, ¿vale? Cómo hemos trabajado antes la calma. Muchas veces yo le pregunto a la gente, ¿cuántas veces te pones en el suelo no para jugar con el perro y ponerle como una moto, sino simplemente para estar, ¿vale? Simplemente para acariciar su ave. Y esto va mucho, ¿cómo le afecta a los perros, Edu, nuestro estado emocional, nuestro liderazgo natural? Pues le afecta muchísimo. Pasa mucho que cuando los guías están muy nerviosos, le transmiten enseguida ese nerviosismo al cachorro o al perrete y eso acaba en que me sigue mordiendo, me sigue estando mordisqueando, nervioso y no le ayuda para nada. En cambio, si nosotros estamos tranquilos, eso ayuda mucho a nuestro perrete a que vea que puede confiar en nosotros y se empieza a relajar un poquillo. Claro, tenemos que ser nosotros esa fuente de calma, ¿verdad? Pero no, el cachorro no debe, o bajo nuestro punto de vista, no nos debe de tener miedo, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver el cachorro nosotros, Edu? Ser una fuente de calma. Nosotros tenemos que ser ese, digamos, esa persona, ese reflejo, sí. Exacto, ese reflejo de calma, de que nos mira y vale, confío en ti, me calmo porque estoy, me estás pidiendo que me calmes por algo. Porque confiamos en, confía en nosotros. Claro, o sea, que a lo mejor esas paradas, esa calma, esa manipulación, ese momento de estar, ese momento de mindfulness, es igual de bueno para el humano, que muchas veces estamos con el vaso igual de lleno que el perro, lo que pasa es que nosotros lo mostramos de otra manera, mejor se nos cae el pelo, no nos ponemos a morder al cachorro. Bueno, también lo hemos visto, bueno, lo hemos visto, que hace poco alguien me comentó que una de las pautas que le habían dado en algún sitio, hay mucha gente, no somos, Baukan, la única escuela buena en el mundo, que hay otras muchas buenas, pero sí que me había comentado que alguien le había comentado, que cuando el cachorro le mordiese, que le mordiese el también al cachorro. Eso es verdad que me río ahora, pero eso hace años yo lo escuchaba bastante a menudo, que era una de las pautas que daban, y la pena de esto es no haberlo tenido grabado, porque me hubiese encantado verlo, pero bueno, sí que es verdad que nosotros tenemos que ser, no somos perros, con lo cual si no eres perro, no te comportes como un perro, ¿vale? Sé un líder natural en el que le transmitas esa seguridad, esa calma, esa tranquilidad, no tienes que ser un macho, una hembra dominante con un abuso así para que el cachorro vea, tiene una figura, simplemente una ayuda, que es lo que nuestro cachorro tiene que ver, no tiene que tenernos miedo, si nos puede tener miedo, vale, a un niño de cinco años, a una mujer, a un hombre, a un abuelo, pégale, ya te tendrá miedo, no te va a morder jugando, pero te va a tener miedo, bien triste, bien triste es, y Sara, tenemos más soluciones, ¿verdad?, importantes después también, sobre todo en casa, ¿qué tenemos ahí en casa? que el perro tenga sus zonas de calma en casa, sus zonas que hemos de tener trabajadas previamente, y que lo asocie a ese estado de calma, hemos hablado de los juguetes interactivos, imagínate que el perro te está mordiendo, tú le cambias por el juguete interactivo, o por juegos de olfato, o por la oreja, pero hay muchas veces que el perro está sumamente excitado, y sigue mordisqueando, te doy esto, pero me vuelves, te paro un poquito, te lo vuelvo a dar, ahí es importante tener trabajado su zona, donde estar tranquilo, donde estar relajado, que no es llevarle ahí media hora, ¿vale?, que es un, venga, relájate un poco, que te estás pasando, quédate un ratito tranquilo, y vuelves a estar conmigo, pero es muy importante que esto no lo asocien como castigo, ¿vale?, sino como sitio de relajación, no quiero que sea un castigo, no quiero que asocie su habitación, su transportín, como un castigo, sino, relájate un poquito, cálmate, y ahora volvemos, esto es, los niños cuando juegan, cuando el juego se sube de, de, de tono, alguno acaba llorando, pues es lo que pasa con el perro, cuando ese juego vas viendo que se va subiendo de tono, es mejor parar antes, nos relajamos, venga, en tu sitio un ratito, para que aprenda también ahí, a, a relajarse, que es lo más difícil de un cachorro, es muy fácil activarle, pero muy difícil relajarlo. Claro. Bueno, tenemos además, ya sabéis, hace unas semanas, tuvimos un directo baucanero, de crear espacios de calma, o sea, que lo podéis ver, lo que tenemos aquí, tanto en el grupo, como en YouTube, ¿vale?, os aconsejo a todos los que no lo hubierais, que lo veáis, porque, porque es una parte fundamental, tener ese espacio, que ese espacio no tiene que estar enfocado al castigo, si lo metiésemos en el transportín, el hecho de no estar con nosotros, se consideraría un castigo negativo, es decir, dejar de jugar conmigo, y eso sería lo máximo que haríamos, pero no lo utilizamos como un castigo negativo, realmente el transportín, lo que buscamos con el transportín, o con su zona, es que aprenda a relajarse, ¿por qué los castigos en esta situación, el castigo positivo, un no, un mal, un enfado, un toque, ¿vale?, ¿por qué no funcionan? Edu. Pues al igual que los premios no premian, el comportamiento este, pues igual los castigos no hacen que se reduzca, porque ya hemos visto las causas que son, y son estados emocionales, con lo cual lo único que vamos a conseguir con castigos, de ese estilo, es estropear el vínculo, que tanto nos cuesta trabajar, conseguir, prefiero que a mi perre, le guste estar conmigo, a que me tenga miedo, y no me lo haga por miedo. Así es, una respuesta emocional, un estado emocional, una situación que el perro le está pidiendo, cartel de SOS, no se premia con comida, ni se va a corregir castigando, y sí, el castigo, la comida, nos va a ayudar, y el castigo lo que va a hacer es meter mayor estrés, mayor ansiedad al momento, y sobre todo, cuanto más nerviosos os pongáis, ¿vale?, pues el perro lo va a interpretar, como que la situación tiene unos niveles de estrés altísimo, y ahí es donde, otra vez, pues esto lo vi, me lo dijo el del parque, y ahí la mayor aberración, de todas las que podéis hacer con el perro, y podéis hacer muchas y muy mal, es hacer un dominas down, que es coger, dar la vuelta al perro, ponerle boca arriba, y someterla hasta que se tranquilice, mira, a mí, cuando veía eso, incluso cuando todo el mundo estaba convencido de eso, ¿vale?, a mí me das una patada en la boca, y me siente igual de mal, es decir, no lo entendía en ningún momento, en cachorro, en adulto no lo entendía, ¿vale?, no lo entendía, había momentos puntuales, que incluso podía entender que tenía una finalidad, la madre, no sé qué, no hay cuánto, los perros se comunican así, en perros momentos puntuales, pero en cachorros, desde el día uno, que la gente me decía que había que hacer eso, a nivel incluso profesional, me repateaba, porque no creía en eso, no veía que los perros, sí que se paraban, no se para, claro, como si el niño le coge una pataleta, le empiezas a dar patadas en el culo, hasta que el perro, hasta que el niño o el perro, pues llega un momento que ya se para, pero no se está parando, porque haya una relajación, no se está parando para autocontrol, no se está parando, porque esté gestionando emocionalmente, ese nivel de energía que tiene, ese estrés acumulado, se está parando, porque es que ya está entrando en indefensión aprendida, es que te has pasado, y te has pasado tres pueblos, y que nadie diga, que eso lo hace la madre, porque es mentira, vale, y si no, invito a cualquier persona, que vea este directo, a que cuando vaya con un perro, un cachorro, se ponga a jugar con la madre, y le esté llamando la atención, empiece a mordisquear, que la madre haga eso, porque no me lo creo, te puede decir para, te puede hacer eso, vale, ¿queréis aprender a bruñir? Bueno, pues sí, entre jugar a morder, y poner a bruñir, os vais a entretener el fin de semana, pero no hace falta, de verdad, hay que ser, esa fuente, de calma y relajación, bueno, pues ya sabéis, que va vais a tener este, un regalito, y al final, para los cachorros nuevos, ya los que estáis aquí con nosotros, pues soy nuestro mayor regalo, y vamos a empezar a leer, ya tenemos los 40 minutos, más o menos, y ya sabéis que estos directos durarán unos 60 minutos, vamos a tener ahora unos minutos de respuestas, al final, os explicaremos cuál va a ser el regalo, y por supuesto, ir ya pensando, ir ya pensando la temática de la próxima semana, y ya sabéis que la elegís vosotros, lo ponéis aquí, después se vota, si no, lo habéis visto ahora mismo en directo, tenéis hasta el domingo, como más tarde, en poner un comentario, sobre la temática, que queráis, y si hay unos cuartos, pues como siempre, nuestra amiga Clara, lo pondrá y lo votaremos, bueno, pues voy a empezar a leer, ahora disculparme, que cambie un poco la dirección de la mirada, porque tengo la cámara aquí, y el ordenador aquí, o sea, que voy a ir leyendo, bueno, eh, bueno, teníamos a María, a muerte del brazo, la mano, la manga, a mí se me han mordido, dice Carmen, también, Raúl Franco, yo cuando voy andando por casa, me muerdo los tobillos, hasta patillas, me agarra con su pata y pierna, cada vez que ando, vale, muy típico, es una conducta muy típica, lo echarán, lo echarán de menos en algún momento, no las dudas, no las dudas, vale, ir pensando lo que sí, aparte de lo que habéis comentado, ir pensando por cuáles de los motivos, que ya hemos visto, vale, eh, lo está haciendo vuestro perro, después las soluciones, lógicamente, no es una u otra, es al final utilizar todas las soluciones, o sea, que nosotros no somos MacGyver, del perro hace esto, tú haz lo otro, no, trabaja todo lo que hemos hablado, y ahí tendrás la solución. Bueno, dice María, que tiene el brazo izquierdo lleno de morados, vale, pues nada, María, cambia de brazo, y le das el derecho, que se relaje con el derecho, y así combinas un poco los dos. Bueno, Raúl nos dice que tiene 13 meses, lleva un mes conmigo, bueno, genial, estuve hablando con Raúl, además, Asunción Ortega nos dice, María, no es una broma lo del brazo, no le pongas el otro, ayúdale, vale, ¿le puedes ayudar poniéndole el otro? Sí, pero no es muy conveniente, vamos a enseñar que canalice con otras cosas. Asunción nos dice, la mía aprendiendo a no morder, cuando nos quejábamos, ahora ya no lo hace. Sí, 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 es comunicación también, vale, pero todo, eso entra más en el momento del juego, hago ese sonido y vale, pero cuando un perro está canalizando su excitación, su frustración por nosotros, normalmente esos sonidos, normalmente pueden, igual que el movimiento, pueden activar más, pero en un momento de juego, o en un momento de manipulación, cariño, afecto, nos podría, nos podría valer, pero, bueno, distrae rápidamente, ay, haces eso, pero lo distrae porque si empiezas a, ay, 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 pues te tiras una hora, y el perro, pero qué le pasa a este hombre, a esta mujer, vale, porque por muy bien que sepáis hacer un sonido parecido, un quejido, todos mis perros lo han interpretado más o menos bien, hasta mi gata lo interpreta bien, pero siempre rápidamente sacar al perro de esa situación, no se trata de que al final, no, al final ya se pone a lamerme, sí, es una señal de calma, una señal afiliativa que está bien, pero no abastéis una hora, ay, 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 que no hace falta, vale, ¿puedo decir una cosa, Pedro? Por supuesto, lo de Marian es diferente a esa situación, vale, que Marian haga eso porque conociendo a Lisa, Lisa no lo está haciendo por eso, entonces, realmente, como empiece a quejarse y a moverse, la perrita se va a poner más nerviosa. Exactamente, es lo que está diciendo, no lo está haciendo por juego, tanto el tema de Marian como María con Iro, que nos comentaba el otro día, esos niveles altos de excitación, de frustración, habría que ver esos paseos, vale, que lo hablaremos también en el curso de cachorros, cuánto de excitantes es, cuánto hemos llenado el vaso, cuánto estamos enseñando a relajar, qué asociaciones tienen a dónde vamos, cómo jugamos con ellos cuando volvemos, el típico vuelvo de paseo, lo suelto en casa y se vuelve loco, pues entonces ese paseo no ha cumplido la finalidad al 100%, de que sea estimulante mentalmente y que venga relajado, vale, podemos ayudar cuando volvemos de casa, en ese momento que a lo mejor sabes que se pone a morder, vale, esa conducta por meter en su cámara de relajación, vale, tenemos que aprender a anticiparnos, tenemos que aprender a entender cómo funciona la cabeza del perro y generar protocolos que nos ayuden, si soy reactivo del perro, mi cachorro hace esto y yo hago lo otro, siempre vais a ir detrás del perro y por desgracia, no me gusta deciros eso, porque al final perdemos clientes, pero hay perros que son más listos que los humanos, o sea que tened cuidado si tenéis un perro que sea más listo que vosotros, porque os cogen la matrícula, quiere decir, aprenden qué tienen que hacer cuando lo quieren hacer, cuántos perros van por la calle, cogen algo y le miran, a ver, que tengo esto en la boca, me lo quitas, sabes, para llamar la atención al perro, al perro, a la familia, con lo cual vamos a tener mucho cuidado con eso, bueno, pues vamos a seguir, bueno, Araceli, que no sé ahora exactamente quién es, pero a mí me gusta, y mira, Araceli, te va a pagar un me gusta ahora mismo, pero con corazón, y no sé quién eres, pero a partir de ahora eres, soy fan tuyo, vale, no te puedo poner un corazón, simplemente va un me gusta, bueno, Luis Alberto Martínio Josa, mi cachorro tiene dos meses, creo que hasta ahora él no, le cuesta entenderlo, es que si ya nos ha sido escuchando la última parte, es que el no es un castigo, vale, y el no, lógicamente, se puede enseñar en base a determinadas conductas, pero olvidaros de verdad, los seres humanos somos malos premiando, somos malos utilizando el refuerzo positivo, pero es que somos pésimos castigando, el castigo funciona, porque la psicología claramente nos ha enseñado la ciencia que el castigo positivo funciona, pero no lo sabemos aplicar para nada bien en los perros, y un cachorro con dos meses necesita límites, necesita normas, pero no empecemos, no, 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 porque de verdad, el no pierde toda la fuerza que podría tener en otras situaciones, por ejemplo, que no me quita la comida de la mesa, podría ser, y realmente vamos a enseñar las conductas que queremos, y olvidaros del no, es nuestro consejo, el no funciona, sí, ¿por qué no lo utilizamos? Porque no lo sabemos aplicar bien, y podemos entrar en ese momento de frustración, y como no me hace caso, me lo tomo de una manera muy personal, y hombre, un tío como yo, de grande y de fuerte, me va a vacinar un cachorro de tres meses, ni de coño, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo, que lo cuento mucho, que además yo me sentía como Silvestre Estalone en Rambo 1, ¿vale? Cuando sacaba, llegaba la gente en su curso de cachorro, y yo siempre he trabajado con la idea de ser un trabajo muy respetuoso, muy positivo. Venga, un cachorro, el cachorro que más ansioso sea por la comida, y más impulsivo, el mío, sacaba un tupper lleno de salchichas, ¿vale? Iba el cachorro, hacia el tupper lleno de salchichas, y en ese momento yo cogía, y según se acercaba, decía, no, pum, no, le daba a dos toques, y el cachorro se quedaba tumbado al lado del tupper, lo hacía decenas de veces, y la gente, oh, qué bien, qué bueno es Pedro, qué maravilloso, y yo, oh, me inflaba, me inflaba, pero después, aunque el 99% de mi enseñanza fuese todo en base al refuerzo positivo, clase tras clase, ¿vale? Sí, había normas, había límites, pero estaba todo el tiempo escuchando el no, no, sienta, no, sienta, no, no, y dejamos de enseñar el no en el curso de cachorros, el curso de obediencia se enseña, pero el no es una alternativa bastante mala en el cachorro, y unos límites y unas normas se enseñan sin hablar, le puedes explicar mucho a tu perro con tu actitud, ¿vale? Y por supuesto no significa perros anárticos, que haga lo que le den por la gana, que me salte, que me muerda en la oreja, marraque media oreja, y que diga, no le puedo decir que no, no, vamos a enseñar a que el perro te respete, simplemente por todo lo que tú eres como persona, por todo lo que tú representas a nivel social para tu perro, no por el miedo del no, 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 porque entonces no valdrá para nada, y muchas gracias Luis Alberto por comentarlo, porque además hay muchas veces que caemos en ese error que hemos comentado al principio, del no, no, suelta, 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 porque no tiene nada que ver que coja algo del suelo, le diga suelte y lo suelte tranquilamente, que es algo que enseñamos en los cursos de cachorros, ¿vale? A que coja, y que me esté mordiscando la mano o la manga, y yo suelta, 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 porque es que son dos conductas diferentes, es que si hay una emoción muy alta, no escuchan, no nos ven, no pueden, no es que no obedecen, no pueden, no tienen capacidad de ayudar. Y perdóname, porque te he cortado la pregunta, mi cachorro tiene dos meses, creo que hasta ahora no le cuesta entenderlo, intento desviar la atención con sus juguetes, pero entonces ataca la mano, sí, para que suelte el juguete, una vez suelto el juguete, continúa conmigo, son momentos especialmente por la noche, ya hemos hablado, el exceso de energía mal canalizada, ¿es posible que el nivel de excitación sea más alto a última hora del día? Por supuesto, en verano, los momentos de locura, de petardito en el culo del cachorro, empiezan a dar vueltas, se reparten entre mañana y noche, pero ya cuando llegan estos tiempos, se canaliza siempre por la noche. Por eso, cama, cámara de relajación, zona de calma, espacio de calma, y trabajarlo mucho, porque según llega de paseo, lo ideal no es soltarlo y que entre en ese momento en esos bucles, sino te vas a relajar a tu zona, y meter a un perro en un trabajo de espacio, ver el directo de espacio de calma, es un sitio donde le vamos a ayudar a gestionar. Bueno, nos pregunta Cristina Simón, la mía ya tiene seis meses, tengo moratones por todo el cuerpo, especialmente el brazo derecho. Mira, pues te juntas con Marian, y así ya vais repartiendo la obra, y me mandáis un selfie. Ya sabéis, los que no me conocéis, que tengo un humor un poco amarillo, no me río de nadie, pero bueno, ya habéis visto, sobre todo espero que os hayamos ayudado, ya os digo, aquí nos reímos, porque nos tomamos todo con buen sentido de humor, pero lógicamente esas situaciones entiendo todo lo desagradable que son. Y por supuesto, yo he dicho que yo con mis cachorros, no he tenido problemas importantes con eso, pero vamos, que cuando tienes un cachorro, todas las manos y muchas veces, a través de la manipulación, el juego, pues por supuesto que tengo pequeñas heridas, como todo el mundo. Los educadores, los especialistas en comportamiento, no tenemos un don divino ni varitas mágicas, sabemos un proceso, y lo intentamos llevar lo mejor posible, conociendo todo el camino, pero hay que enseñar al perro a que muerda, para que no apriete, hay que enseñar al perro a estar tranquilo, hay que enseñar a gestionar, y eso es un proceso, y el que no pase por allí, pues el perro, pues tendrá sus ciertas manos. Vale, Arturo Lojedo nos dice, está claro que a todos nos muerden por juego, por diferentes motivos, pero cómo hemos, haremos que paren, bueno, eso ya lo hemos comentado, espero que os hayamos, haya ayudado en esa parte de las soluciones. Dice Carlos Cuadrado, ahora los cachorros de siete años, por supuesto, es muy típico que cuando llega un perrillo, en este caso sombra, y además mayo se paga nerviosa, pues tienda a mordisquear, además no necesariamente es algo malo, lo que pasa que hay muchos perros que aprenden a meter la boca, a chuparnos, lamernos, bueno, pues al final lo generan, con las personas que tienen ese vínculo, a mí no me lo van a hacer un perro que no es mío, ¿por qué? Porque no tengo ese vínculo, y no me están diciendo a ver quién manda, a quién deja de mandar, olvidaros de ahí, de esas jerarquías, que es que no son verdad, en esos momentos, en esos momentos hay muchas cosas, pero no hay a ver quién manda, ¿vale? Bueno, dice Raúl, las manos y brazos también, Marían, ¿cuántas orejas le puedo dar al día? Pues entre una y cien, pero todas las que le puedan ir bien, bueno, es una broma, lógicamente cien no le puedes dar, pero si las pesas, pesan muy pocos gramos, con lo cual ahí, no sé Isa, ¿tú quieres aportar algo del número de orejas que se puede dar? Yo, a ver, si hay que darle mucho, tiraría más a su comida, repartíselo en el juguete interactivo, ¿vale? Es un, en vez de echarle toda la comida en el juguete, si necesito que la perrita esté mordisqueando, en vez de darle muchas orejas, ¿vale? Que puede ser que al final la acabe intentando mal, prepárala el juguete interactivo, le llenas con su comidita, ¿vale? Lo que sí, si se lo mete en el juguete, no se lo des luego de más, ¿vale? Que si no, se nos ceba la perra, pero puedes meterle la comida en el juguete, y en vez de que esté con la, mordiendo la oreja, que esté mordiendo el juguete interactivo, así no la tiene, así no tiene que comer tantas orejas, yo no daría más de una o dos orejas al día, ¿vale? Pero lo cambiaría por el juguete interactivo, necesitas morder, te preparo el juguete con su mismo pienso, y le voy dando el juguete para que se coma su cantidad de comida. Claro, en cachorros también funciona muy bien, lo que es el cuerno de ciervo partido por la mitad, que le gusta menos, lógicamente, que la oreja, pero se relaja muchísimo y dura mucho más, es verdad que al final, claro, tú no le puedes dar muchas orejas, primero porque, bueno, no porque le vaya a sentar mal realmente, pero le tienes que dar una alimentación lo más equilibrada posible, o sea que si puedes hacer, combinar una o dos orejas al día, con el cuerno de ciervo y los juguetes interactivos, por supuesto, yo de verdad no concibo un cachorro mío, que coma de un comedero, no lo concibo, ¿vale? La comida es una herramienta tan potente, para enseñar a pensar, a trabajar, a relajarse, que no se la puedo dar gratis, es que pierdes mucha utilidad en esa comida, que el perro dice, no es que come muy ansioso, es que se suma todo, ¿vale? Aprender a dar una comida tranquila, relajada, y si lo dais en base al trabajo, pensando y divirtiéndose, pues muchísimo más. Ya sabéis, ¿dónde puedo conseguir orejas? ¿Dónde puedo conseguir cuernos de ciervo? Pues en Disoja, principalmente, tener las orejas al cuerno de ciervo, en AgroMascotas, que también es otro de nuestros colaboradores también, y en la tienda que estuve el otro día, que también son unos chavales majísimos, ahí en Canalejas, pues también puedes encontrarla, ¿vale? Habrá más sitios, por supuesto, en internet, podéis encontrar todo lo que queráis, pero bueno, ya aquí aprovecho también para invitaros, que los negocios locales están fatal, de verdad, perder dos minutos sin ir a las tiendas, que creo que entre todo, nos podemos ayudar, porque cuando esas personas tengan que cerrar sus negocios, no van a gastar dinero seguramente en los negocios de los demás, porque bueno, esa cuña tan publicitaria, ya aprovecho, metemos otra vez Bitter Cash, otros 5.000 euros que me pagan, ojalá, ojalá, verdad, vale, bueno, nos dice Asunción, vivir con perros y adolescentes y hiperactivos, sí, una buena combinación, no te aburres, Asunción, eres Asunción, es la que ha puesto que te apuesta el Bitter, ¿verdad? Entonces, si vives con perros, ah no, era Araceli, vale, María Delgado, nos dice Madre, bueno, nos dice Rosa, ha llegado tarde, no sé si lo habéis comentado antes, estas actividades y pautas, servirían para un adulto, sí, por supuesto, o había que cambiar, presentar o adoptar de otra forma, bueno, claro, ya en casos de perros adultos, siempre había que evaluar y valorar, estas conductas, ya os lo decimos siempre, son conductas generales, en el método vaucal, lo que se trata es de individualizar cada caso, vale, quiere decir, nosotros dentro de estas pautas comunes, si trabajásemos en el curso de cachorros, cualquiera de vuestros perros, os daremos pautas un poco individualizadas, y si por supuesto hacéis un programa personalizado, con alguna de nuestras especialistas en comportamiento, el programa es 100% adaptado a cada perro, o sea que, estas las puedes hacer, por supuesto, que estas no van a estropear nada, estas van a solucionar a todos los perros, no necesariamente, porque en perros adultos, el nivel de frustración, puede ser muy alto, el nivel de estrés, puede ser demasiado alto, puede haber un estrés crónico, y no van a ser siempre, la solución 100% efectiva, pero nos van a poder ayudar, o sea que todos, podéis hacer todas, sin ninguna duda, de que esto, os va a ayudar, hoy está más enfocado, a cachorros, pero nos puede valer en adultos, sí, pero puntos suspensivos, Marian dice que no me quejo, yo sé que es el estrés, vale, pues nada, te puedes quejar, entre los humanos podéis quejar, pero al perro en ese momento, hay que vivir y estar tranquilos con ello, y nos pregunta Irene, la zona de relajación del perro, es mejor que la tenga donde estamos nosotros, o en otro lugar apartado, bueno Irene, ahí sí que te invito, a que veas un directo, es una hora, igual que este, para que veas lo directo, de cómo construir la zona de calma, porque esto al final, se puede construir la zona de calma, estando nosotros al lado, o en otra parte, como eso está explicado, y además en detalle, os invito a todos, que vayáis a ver ese directo, tanto en YouTube, como aquí en la página, vale, y si tienes cualquier duda, eso sí, nos lo puedes poner aquí, nos dice María, Río coge siempre las cosas, lo que pilla, le encanta la ropa, el tenderero, te mira, y se sale corriendo, para que le sigas, y cuando se lo intentas quitar, te muerde, bueno, ese lo entra adentro, sin lugar a dudas, yo creo Isabel, el juego, ¿verdad? Lógicamente, el juego, mala comunicación. Exactamente, yo también lo veo por ahí, no sé luego, en el momento que dice que le muerde, si hay algo de protección de recursos o no, pero el hecho de que coja algo, se provoque, salga corriendo, eso va todo en el juego, él ha aprendido que es una manera, que llama tu atención, para que le empieces a seguir. Mira, yo ahora estoy trabajando varios perros, y varias de mis compañeras, varios perros agresivos, en el momento de que el perro, nos quiere llamar la atención, coge algo, se va, y se mete debajo de la mesa, y cuando te acercas, te coge y te muerde, que eso que quiere decir, que el perro en base a las experiencias, de irnos otros a, que lo sueltes, que lo quites, ¿vale? Incluso aunque el inicio sea llamarnos la atención, el perro entra ya en modo de aprendizaje, de va a haber problemas, y ya se pone a la defensiva, fijaros que triste, que un inicio de que el perro hace algo, para llamarnos la atención, acaba en una agresión, de nosotros hacia el perro, el perro hacia nosotros, con lo cual cuando ese aprendizaje, ya ha pasado muchas veces, el perro ya se pone de manera defensiva, ¿vale? Protege, empieza a entrar en ese momento, pero qué sentido tiene, si lo que quieres es llamarme la atención, pues fijaros, cómo un mal trabajo puede provocar, que un perro ya pueda llegar a ser agresivo, por eso os digo, que en perros adultos, habría que valorar, y evaluar individualmente cada caso. Me dice aquí Javi, mi súper sobrino, y me hijao, que es importante, ¿vale? Que es más que sobrino, nos dice, ¿los productos para que no muerdan, los objetos sirven? Bueno, estamos hablando de objetos, ¿vale? Con lo cual, como hoy era de que no me muerdan, si queréis plantear el tema que hago para que nuestro perro no muerda cosas, lo podéis poner. No somos, pero bueno, yo te adelanto porque estás enchufado, es lo que tiene ser ahijado, solo tengo uno, que realmente no somos muy partidarios de los productos repelentes, lo que hay que enseñar al perro, lo que se puede morder y lo que no, ¿cómo enseñar lo que no? Pues dándole siempre acceso a lo que sí puede morder y limitando el acceso a lo que no quieres, pero poder productos repelentes, pues bueno, el que lo haya hecho ya funciona bien, pero hay muchas veces que no funcionan y no, a mí particularmente no me gusta mucho. No sé, Isa, Edu, ¿queréis comentar algo sobre esto rápidamente? Yo tampoco, yo personalmente no los he usado, ¿vale? Y mucha gente que me ha dicho que lo ha cogido no, no funciona, porque ¿qué haces? Rociar toda la casa, porque al final si no puedo morder esta pata de la mesa, me voy a la pata de la silla. Entonces lo que tengo que enseñar es, lo primero cuando es cachorro, limitar un poquito el espacio, que cuando esté solo no tenga acceso a cosas que pueda morder, y enseñarle qué es lo que puede morder. Claro, así es, esa parte es importante, porque justo lo que has comentado, Isa, lo estaba comentando ahora María, dice, sí, cuando le quitas lo que tiene, se va por otra cosa, porque entra en ese modo juego y mala comunicación. Bueno, entramos en los últimos minutos, ir poniendo la temática que queréis que votemos para el siguiente directo, el próximo viernes a las 8, de momento ya sabéis, hasta finales de año, hasta diciembre, todos nuestros directos serán aquí en el grupo de Amigos Baucaneros. Este grupo de Amigos Baucaneros, inicialmente solo era para socios, ser socio de Baucan, ya sabéis que es gratuito para todos los que hayáis hecho cualquier curso, o programa personalizado, y después hay una serie de actividades que realizamos de manera gratuita de socializaciones y demás. Para eso sí que tenéis que tener el carnet, no solo estar en el grupo de Facebook, sino el carnet de Amigos Baucaneros, porque, bueno, de una manera responsable y profesional por nuestra parte, nunca metemos en una socialización, una socialización de 40 perros, pues a perros que no conocemos, ¿vale? O sea que sí que os invitamos, que nos sigáis aquí en la página también de Facebook de Club Canino Baucan, en Instagram, que en Instagram ahí Clara nos dice, venga, a ver si conseguimos rápidamente mil seguidores, nos quedan pocos, o sea que os vamos a pedir también ese, si os gusta, ¿vale? Si os gusta en estos directos, un pequeño favor, aparte del regalo que os vamos a dar ahora, que entréis en Instagram, busquéis Club Canino Baucan, le deis ahí al corazón de me gusta, y que por favor compartáis la página, a ver si, bueno, si conseguimos en unos días llegar a esos mil seguidores, a poder ser la gente que tenga perro, porque si lo compartís con el vecino del quinto, que tiene 80 años y solo le gusta el fútbol, pues hombre, yo le agradeceré que me gusta, pero de verdad queremos gente, queremos amigos, queremos que nuestra pequeña familia siga, siga creciendo, bueno, y antes de contarnos el regalo, Isa, Edu, Isa, tú primero, una pequeña conclusión de lo que hemos visto hoy. Vale, pues sobre todo, y lo veo con la gente que viene a cachorretes, vale, la gente está muy preocupada, porque se creen que el perro va a ser agresivo, entonces, que se queden con la idea de que son conductas, por diferentes motivos, vale, pero conductas normales en un cachorro, entonces, tenemos que ayudar eso, y que no piensen que su perro va a ser agresivo, porque me muerda los pantalones, me muerda la correa, o apriete un poco más fuerte, jugar. Vale, importante, muchas gracias Isa, siempre ha sido un placer tenerte aquí, seguro que la gente, ponerlo, y si os gusta que esté Isa, ponerlo por aquí también en el grupo, y si no queréis que venga, ponerlo también, ¿sabes? Si no podéis poner que no esté, por mucho que os pueda jorobar, soy yo, que soy el coordinador de esto, pero si queréis, Isa no vuelva, ponerlo, Isa vuelve, ponerlo, y Edu... Espero que me tengan algo de cariño. Edu, a ver, que te la estás jugando en esta última conclusión, que lo mismo pone que no vuelva, Edu, una conclusión, ¿por qué los cachorros nos muerden? Bueno, pues un poco lo que ha dicho Isa, no interpretéis cosas, enseguida lo peor, más bien intentar entender a vuestro cachorrete, y ayudarme en muchos de esos aspectos que hemos visto. Pues fenomenal, de verdad Edu, también muchísimas gracias, y ahora para el cierre, vale, vamos a tener aquí a nuestra amiga Segismunda, vale, y a Pepe, y nada, ¿qué os quería comentar? Simplemente de regalo, bueno, estoy encantado, no, lo siguiente, en septiembre, octubre, sacamos el curso de cachorros, que teníamos, normalmente abrimos uno o dos grupos, llenamos rápidamente los dos grupos, en enero íbamos a sacar otro, y empezamos a tener una demanda bastante grande de cachorros, vale, con lo cual, en noviembre abrimos un primer grupo, sacamos un segundo, se llenó, un tercer grupo se ha vuelto a llenar, y ahora a finales de mes, hemos sacado ya el último, de verdad, hasta el año que viene, vale, el último curso de cachorros. Si tenéis un cachorro entre tres y siete meses, y queréis información, simplemente escribirnos un WhatsApp, al 696-694-787, vale, lo tenéis en la página de Facebook, pero repito, 696-694-787, os paso la información del curso de cachorros, y tendréis el regalo, solo hasta el domingo, de un descuento de 10 euros en el curso, nos comentáis, sin ningún compromiso, creamos una reunión, hablamos de manera personalizada, porque es muy importante, que absolutamente nadie, se apunte a un curso de cachorro, ni en Baucán, ni en ningún sitio, sin saber, cuál debe ser la utilidad, la edad, y la fase más importante de la vida de un perro, es desde los tres a los siete meses, muchísimas gracias por estar aquí, colgaremos rápidamente la grabación en YouTube, para que la tengáis probablemente mañana, tenéis también los directos anteriores ahí, y recordad, amigas egismundas, tú eres Baucán, tú haces Baucán, muchas gracias, y hasta luego.